Mañana volvemos con esa propuesta, así que, bueno, a llevar maderitas, lanas y a empezar a volver a tejer nuestra historia, ¿no? Porque cada vez que uno hace un telar es eso lo que hace. Nosotros decimos que este entrecruzar de nuestros hilos, también vamos entrecruzando conversa, entrecruzando momentos históricos de nuestras vidas personales y de nuestra vida como pueblo, y el telar es un relato, es un efeo, es una conversa que se transmite, en el mismo tejido se transmite, se transmite el kimun, el conocimiento, y compartimos esos momentos de alumbrar nuestro kimun, de traer al presente el kimun de nuestros ancestros y compartir nuestras ignorancias, nuestro redescubrir que somos cultos y empezar a tejerlo. Es un poco eso. Para mañana, miércoles 25 de octubre, en el Lorito de Villa del Carmen. Pele, ahí en el Lorito, que gracias a que conocemos, nos conocemos entre las personas, tenemos siempre un lugarcito. 7 de marzo, 826 Villa del Carmen, mañana a partir de las 18 horas, entonces, es este traún, este encuentro, donde, bueno, más que nada va a tener que ver con el telar. ¡Gracias! ¡Gracias!